Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Atentos porque lo que pasó ayer con el sábado deluxe en términos de audiencias Va a dar mucho que hablar Telecinco sacó un 16% con el Sálvame deluxe Duplicando a la competencia, duplicando el peliculo de Antena 3 con un 8% Y a Informe semanal con otro 8% Y es que Omar fue bastante duro con Annabelle Contando que había tenido relaciones antes de que se fueran a Supervivientes Y hablando pestes de Yulen, ¿no? La cara de él no es de estar a gusto Pero claro, lo que estará a gusto es la cartera Seguramente le habrán dado entre 40.000 o 50.000 euros Y han conseguido lo que querían, ¿no? Volver a enganchar al público Que es muy triste que cuando alguien cuenta intimidades La gente está pegada al televisor como si nada, ¿no? No sé si vosotros pensáis, pero Telecinco va a seguir apostando por invitados polémicos a golpe de talonario Sabe que Deluxe está al borde de la cancelación Si no se ponen las pilas En las últimas semanas sacaron 8-7% No lo pueden consentir más Y luego el diario también está en la cuerda floja Comentad, opinad, dadle a la clave y suscribirse Un beso enorme y chao chao